Y aquí permaneceré, pulsado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.